Bueno, ahora vamos a contar algo que tiene que ver con el ingreso a Chile vía aérea, lo decíamos recién en nuestro anticipo. Algo se modifica. Claro, para aquellos que viajan pero vía aérea, no vía terrestre, es aleatorio ahora a quien le hacen el PCR. Para tener una idea, más o menos, antes se lo hacían a todo el mundo, ahora es el 50% de los viajeros. Lo eligen al azar. Solamente, al azar, aleatorio. Hasta ahora es lo único que se ha flexibilizado. Pero lo que dicen desde Migraciones es que creen que esto dentro de poco tiempo va a pasar también a lo terrestre, es decir, que también va a ser aleatorio. ¿Igual tenés que ir con el PCR ya? No, no, lo hacen ahí, pero el tema es aleatorio. Cuando estás ahí, bueno, ven si te lo hacen o no te lo hacen. Si te toca, te lo tenés que hacer en el momento. Y al 50% se lo hacen y al 50% no se lo están haciendo. Así que si les parece, escuchamos a Juan Manuel Serrano, que es el delegado de Migraciones aquí en la provincia, que nos contaba sobre esta situación y sobre todo cómo ha bajado la cantidad de gente que ha viajado en este último tiempo. Lo escuchamos. Con que aquellos testeos que se realizaban de manera obligatoria para todos los pasajeros en los aeropuertos, ahora se van a realizar de manera aleatoria, lo que va a permitir reducir el tiempo de ingreso a ese país. En ese sentido, bueno, nosotros también esperamos que esto después se amplíe hacia lo que tiene que ver con el tránsito terrestre, sobre todo también para, bueno, trabajar o que permita mejorar el tránsito entre ambos países. ¿Sería el próximo paso? ¿Qué se habla? Es la idea, todavía no hay diálogo al respecto, pero por lo que sabemos siempre, las medidas se han tomado inicialmente, lo que tiene que ver con el tránsito aéreo, y después se han aplicado en lo que tiene que ver con el tránsito terrestre, sobre todo porque creemos que en términos de lo que tiene que ver con la actividad turística de aquí en la provincia, va a resultar mucho más beneficioso que hayan menos requisitos para que los chilenos que vengan a Mendoza tengan menos requisitos al momento de volver a su país. Lo que tiene que ver con el tránsito diario hacia Chile, estamos hablando alrededor de 500, 600 personas que van hacia Chile, tanto argentinos como chilenos, en materia de turismo, sin contar obviamente lo que tiene que ver con el tránsito de camiones, ¿no? Es un número muy alejado de lo que era la situación prepandemia, ¿no? ¿Cuántos eran aproximadamente por aquí? Nosotros si lo pensamos en las situaciones, digamos, pico de temporada alta, si se quiere, estábamos hablando que aproximadamente iban alrededor de 6.000 personas, de 6.000 personas diarias iban hacia Chile. Estamos hablando del 10% de lo que sería una situación normal. Bueno, tenemos más información para compartir con ustedes con respecto a esto que lo confirma Migraciones a nivel nacional. Claro, vamos a ver algunos números que tienen que ver con enero, febrero y marzo. Ahí ven, desde el 1 de enero al 8 de marzo del 2022, la cantidad de gente, el movimiento de frontera argentino-chilena. Bueno, 10.847 chilenos ingresaron a la República Argentina en este tiempo que te está contando Marcela. Y 18.392 argentinos viajaron a Chile en esta misma cantidad de tiempo, desde el 1 de enero hasta el día 8 de marzo. Es el último número que nos dio Migraciones. Bueno, ha bajado con respecto a lo que eran años anteriores, que muchos mendocianos decidían vacacionar del otro lado de la corredera. Y mirá, ahí, bueno, lo decía recién Serrano, que si nos vamos a época prepandemia, está viajando el 10% que en lo habitual se viajaba, el 10% de la gente. O sea, que no hemos llegado todavía ni siquiera a un número, ni siquiera a menor. El 10% es casi nada. Esperemos que algún día al margen también está el tipo de cambio. Claro, que nos perjudica. Gracias.